Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros Cecilia Romero. Usted la conoce muy bien, expresidenta nacional del PAN. Una mujer que ha dedicado toda su vida a la política, a la política desde el Partido Acción Nacional. Cecilia, bienvenida. Hola. Mucho gusto estar con ustedes. Cecilia, se cumplen dos años de la elección presidencial de julio de 2018. Y bueno, pues el presidente está haciendo fiesta o hizo fiesta. ¿Cuál es una primera evaluación de estos dos años que han sido, pues, muy cuestionados en muchos lados? ¿Qué piensan los panistas sobre esto? Bueno, no cabe duda que estos dos años sí podemos decir que han sido dos años sui generis en la historia nacional. Es evidente que la expectativa que generó la elección democrática de 2018 ha sido flagrantemente decepcionante, diría yo, para un porcentaje muy alto de los mexicanos, incluido un porcentaje cada vez mayor de aquellos que votaron por quien ganó las elecciones presidenciales. Nos concretaríamos tal vez a la presidencia de la República por no hablar del Congreso, por ejemplo, que merecería un capítulo aparte. Pero no cabe duda que las expectativas se derrumbaron, que este cambio, esta transformación que se ofreció al inicio de la administración, pues se ha venido poco a poco demeritando ante la opinión pública. No me refiero al asunto que nos ocupa en este momento de manera prioritaria, que es la pandemia mundial, sino a lo que empezó a suceder. Ni siquiera podemos decir el primero de diciembre, sino antes de tomar posesión del presidente ya estaba haciendo consultas populares para echar trabajo, inversiones importantes, ya estaba determinado a los abrazos y no balazos, ya está conformando un equipo con incondicionales, en algunos casos poco competentes, y esto se ha venido agravando a través del tiempo. Y bueno, ahora podríamos decir que el 2020 vino ahora a evidenciar este deterioro constante de las instituciones que nos tienen en la situación muy grave, causada ciertamente por la pandemia, pero agravada por lo que venía sucediendo antes en todo el país. ¿Qué significa, Cecilia Romero, que haya desaparecido en la práctica el concepto de división de poderes? Parece que no hay una diferencia entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Yo calificaría esta situación tan grave. Yo la quisiera visualizar desde el punto de vista del presidente. ¿Por qué actúa él así? Y hay una expresión que me parece adecuada, o así lo he venido pensando. El presidente actúa movido por un voluntarismo. Es decir, lo que él cree, lo que él piensa, lo que él quiere, solo por el hecho de pensarlo, de imaginarlo, de soñarlo, debe suceder. Es decir, esa frase tan manida de los mexicanos, voy derecho y no me quito, esa idea de que yo soy el gran transformador de la patria, con la que dirige todas sus acciones, es la que prima por encima de todo. Y entonces, pues la Constitución, las leyes, las instituciones, la sociedad civil desaparece y solamente está frente a él un imaginario pueblo bueno que no sabemos qué es o quién es. Esta falta de respeto a la división de poderes es uno de los elementos más graves, creo yo, en este, en estos dos años, prácticamente de la elección presidencial, año y medio de ejercicio, digamos, formal de la presidencia de la república. Cecilia Romero, uno de los, pues, más exitosos eslogans y de las promesas de campaña fue primero los pobres. Yo recuerdo haber estado en un meeting en donde, cuando López Obrador hablaba de esta, de este eslogan de primero los pobres, la verdad es que la gente se entusiasmaba y era un, pues, un mensaje muy potente. Y hoy estamos viendo que fue mentira, no hay tal primero los pobres. Bueno, yo creo que esta expresión de primero los pobres, no, yo no creo que haya nadie que esté en contra de ella. En todas las expresiones, en todo el mundo, en todas las religiones, se habla de la opción preferencial por los pobres. Primero los pobres, claro que sí. Y tal vez no es que no sea cierto, yo creo que es bastante cierto, porque hoy hay cada vez más pobres. Esto se dice coloquialmente, ¿no? Le gustan tanto los pobres que está siendo más pobres. Pero pensándolo formalmente, primero los pobres, totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando? Este asunto de buscar beneficiar a los más pobres con apoyos directos, discrecionales, y en una cantidad exorbitante, es hasta simple vista un asunto que no va a tener un buen resultado. ¿Por qué? Primero porque no hay dinero que alcance. Claro. Segundo, porque lo poco que le toca a cada pobre, tampoco le alcanza para salir de la pobreza. ¿Cuál es la idea? Que los pobres salgan de pobres, o que todos seamos pobres, todos iguales, todos parejos, para que el papá bueno, el gobierno bueno, o el presidente bueno, sea el que constantemente va a estarles dando cada determinado tiempo, y de acuerdo como él lo considere, lo suficiente para que permanezcan en pobreza, pero eso sí, esperando que el próximo mes le vuelva a llegar ese mínimo apoyo, que pensándolo de otra manera, pues podría generar la riqueza suficiente para que esos pobres avanzaran, y pudiera haber una movilidad social que nos permitiera realmente ingresar a diversos, diferentes estadios de progreso, de desarrollo, etcétera, ¿no? Va de la mano con, pues, la muerte de millones de empleos, se han perdido millones de empleos. Esto también es otra contradicción y otra falla. Es una grave contradicción, porque inclusive se planteó un programa de apoyo de, creo que 25 mil pesos de préstamo para los pequeños empresarios, para los de los changarros, las tiendas, las peluquerías, las verdulerías, etcétera. Y bueno, el porcentaje de aquellos que accedieron al crédito sigue siendo muy bajo. No tengo el dato exacto en este momento, pero esta reactivación de la economía, que insisto, que ha visto ahorita sus peores tiempos con el asunto de la pandemia, no se ha hecho con asertividad, con estrategia real de mantener fuentes de trabajo, de acrecentar las posibilidades de que se mantuvieran los empleos, sino con criterios discrecionales que yo me atrevo a pensar que son electorales. Si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.